Ojo a la bomba de Andrea Janeiro, Belén Esteban desatada y Sálvame patas arriba. La colaboradora del espacio regresará la próxima semana con noticias frescas. Próxima semana Belén Esteban vuelve a sentarse en su silla. La colaboradora de Sálvame regresa al espacio tras su largo mes de vacaciones. Un descanso muy merecido y romántico. Los rumores de un posible despido no han podido entorpecer su viaje con Miguel Marcos. Ella ha preferido hacer oídos sordos y pasárselo en grande. De Marbella a Italia, de País de la Pasta a Galicia, de la tierra de su amiga Carlota Corredera a Tenerife y de las Canarias a Benidorm, donde está pasando unos días con su madre y su tía. Aunque estos días haya querido mantenerse alejada del trabajo, Belén Esteban va a hablar y mucho. Ella es la única que tiene la respuesta a todos los rumores. Deja Sálvame por voluntad propia o por obligación. Se marcha viva la vida. Se quedará en los espacios. La próxima semana todas estas preguntas tendrán respuestas y posiblemente lo hará delante de su amigo Jorge Javier Vázquez, un programa que pretende romper récords de audiencias. Belén Esteban quiere demostrar que todavía tiene cuerda para rato y puede dar más de una alegría a la cadena. Ella es imprescindible. Sin duda es la colaboradora que más espectadores reúne frente al televisor cuando concede una entrevista o da una exclusiva. Aunque su boda no anotó los resultados esperados, tampoco se pueden quejar. Más de un 20% de cuota de pantalla. La tertuliana llega con un objetivo muy claro. Quiere ser madre. Voy a ir a por el niño. Ya que no me lo habéis preguntado y si viene bien. Si no, no pasa nada. Confesó el pasado 29 de junio en el programa. Está claro que quiere darle un hermano a su hija Andrea. Si finalmente se quedase embarazada, sus dos hijos se llevarían más de 20 años de diferencia. Casi podría ser más el hijo de Andrea que de Belén. Y es que ella ya supera la cuarentena. Esta más de noviembre cumplirá los 46 años. Una edad complicada y arriesgada. Además, no será una madre joven precisamente. Parece ser que tanto Miguel Marcos como ella están dispuestos y ya estarían manos a la obra. Tal y como ella dijo, mientras tenga la maíz en la menstruación, lo puedo tener de forma natural. Y esa es la intención. Y esta es la noticia. Coméntala, suscríbete si no estás suscrito y muchas gracias por estar ahí.